Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. Transcendental sin el que no se entendería el horror, y aunque parece estar de capa caída, todavía, si se busca, se puede encontrar material interesante con él de villano o incluso de protagonista. Recordad visitar las partes anteriores si no las habéis visto y suscribíos si os queda pendiente. Preparad la estaca y el crucifijo y bienvenidos bichos a 7 películas de vampiros que quizás no conocéis. Comenzamos con la más amable de todo el vídeo, un largometraje que bebe bastante de la maravillosa Lo que hacemos en las sombras, donde vamos a conocer a un grupo de vampiros muy peculiares que van a tener una visita inesperada. It Locals mezcla el terror con la comedia negra de manera bastante acertada, con un director tras las cámaras que aquí debuta, siendo su único trabajo. Un actor conocido y con carrera larga como Jason Fleming, que seguro que le ubicáis en varios largometrajes. Aquí se nos presenta a un grupo de chupasangres que cada medio siglo se reúne en una casa de campo inglesa para contarse las novedades y batallitas varias, pero esta vez la fiesta no va a ser como las anteriores. Un extraño joven con propósitos singulares y un grupo de invitados, precisamente no invitados, van a convertirlo todo en una fiesta sangrienta y loca con resultados impredecibles. Dinámica, brillante en sus diálogos y con un guión algo irregular, una de esas pelis con las que pasarlo bien gracias a su descaro y a su poca manera de tomarse en serio a sí misma, donde todo lo que tiene que ver con el terror, tanto a nivel maquillaje como efectos, se desenvuelve a la perfección. Cambiamos totalmente de estilo y abandonamos las sonrisas que nos podía provocar el puesto anterior, por todo lo contrario. Un thriller denso y estilístico que se sale de lo establecido y donde lo visual juega un papel importante. Kiss of Damned. Una de las películas de vampiros más curiosas de los últimos años que podemos encontrar, una especie de ejercicio recargado con un toque bastante erótico festivo, donde la estética predomina y se nos presenta una historia entre tres personajes, donde Yuna, una vampiresa que tiene su vida, entre comillas, preparada para sus necesidades, conoce a un guionista en busca de un cambio de rumbo. De ese encuentro nacerá un punto de inflexión importante que lo cambiará todo para los dos. Exquisita fotografía, buena dirección, sobre todo en los momentos de acción y más frenéticos, y un gusto por el detalle quizá excesivo donde la forma casi devora al fondo en ocasiones. No deja de ser una peli diferente, con su buen gore y con influencias que van desde The Hangar a la propia Rosemary Baby. Un desafío atrevido y provocativo que deja un muy buen sabor de boca. Esta vez, sí, nos vamos a ir un poco atrás en el tiempo, a comienzos de los 90, para mencionar una de las adaptaciones vampíricas del maestro Stephen King, una peli algo olvidada pero de las que generan un grato recuerdo y una nostalgia poderosa al regresar a ellas. Sleepwalkers no es de las mejores pelis basadas en relatos del escritor norteamericano, eso está claro, pero sin duda guarda cierto encanto gracias a sus personajes, sus villanos y ciertas situaciones. Mick Garris, maestro en la dirección de género, llevaba con elegancia y cierto gusto por la serie B el cuento de los gatos y chupadores de almas, los sonámbulos, donde un hijo y su madre sobreviven siendo los últimos de su especie, vagando por la tierra y alimentándose de la fuerza vital de jóvenes vírgenes. Eso es, una especie de vampiros capaces de cambiar de aspecto y que de pueblo en pueblo van moviéndose y adaptándose para continuar adelante. Sencilla, con el típico desarrollo de adaptación estándar de Stephen King, pero que sigue teniendo algo especial. Hablando de mezclar géneros, argumentos y movidas, casi incalificable, imposible de determinar a qué categoría puede pertenecer, Dreamland. Es extravagante, insólita, valiente, sorprendentemente con muy poca puntuación allá donde miréis y no entiendo por qué. Creo que muchos fans del fantástico y del cine negro disfrutaréis con ella si no la conocéis, donde sí, hay vampiros obviamente, en concreto uno como no habéis visto nunca, y aunque la trama se desenvuelve en su origen con cierto toque de thriller noir, le da tiempo a manejar y a tocar algunos elementos inesperados para una peli así. No quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que todo empieza con un soberbio Stephen McAthie haciendo de un sicario en busca de acabar con una banda criminal que hace cosas horribles. Pero realmente el camino no va a ser el típico que se nos dibuja en la cabeza. Es impredecible, y gracias a su clima insano y enfermizo, su visionado es una volátil experiencia cinematográfica a varios niveles. ¿Alguna vez habéis puesto una peli por poner sin esperar nada de ella, sin que os llamase extremadamente la atención, y os habéis encontrado con algo muy positivo? Eso me pasó con Jacob's Wife, largometraje que me encontré de casualidad y que todo tenía pinta a conducir a una producción mediocre. Pero para nada. La mítica del terror, Barbara Crampton, protagoniza junto a Larry Fessender una historia que, a pesar de sonarnos, el tono que utiliza y cómo lo utiliza, lo hace una pequeña película a tener en cuenta, donde una mujer, casada durante 30 años en un pueblo con el sacerdote del lugar, se encuentra con un personaje sorpresa en el que mantendrá una intensa y extraña relación, alguien llamado El Maestro, lo que hará que su vida dé un giro radical inesperado. Con el uso de una ironía y un sarcasmo muy potentes, la peli se atreve a tocar varios palos, subir y bajar en una montaña rusa singular con alguna sorpresa y un desparpajo muy pocas veces visto, sobre todo en esta temática. Vamos con la última gran sorpresa, junto al número 1 que conoceremos a continuación, que me he llevado en este tema y la cual me ha llevado a formar realmente este vídeo. En cuanto a atmósfera, ambientación, clima y todo lo referente a su contexto, localización, fotografía, puesta en escena, creo que es lo más terrorífico del vídeo. Es sobria, elegante, cruda y deprimente. Vampyr. La producción serbia de terror, país que no se prodiga demasiado en cintas de género, nos cuenta cómo su protagonista llega desde Londres a un pequeño pueblo perdido de Europa a cuidar de un cementerio. La cosa ya promete oscuridad y mal rollo, pero lo que va a encontrarse en la zona va a ser peor que el trabajo que ha ido a realizar. Su propósito de desintoxicarse de la vida de la gran ciudad va a tropezarse con los extraños comportamientos de los habitantes del sitio. No os quiero contar mucho más, pero estamos posiblemente ante la peli de vampiros más original de los últimos años, donde bebiendo de varios clásicos, crea su propia historia perturbadora a golpe de ritmo lento, donde sentimos que todo está a punto de estallar, siempre de manera sofocante e inquietante. Si visteis los vídeos de las películas más esperadas para este 2023, seguramente os resulten familiares estas imágenes. La nueva peli de Brad Anderson, director del maquinista Ossession 9, era un argumento diferente a todo lo que ha hecho anteriormente. Blood. Una historia de vampiro sin vampiro realmente, donde un pequeño, después de un extraño suceso, después de mudarse a su nuevo hogar junto a su madre y a su hermana, resulta gravemente herido. Al despertar, cuando parece que algo incomprensible está acabando con su vida, siente una necesidad incesante de consumir sangre, lo único que parece hacerle mejorar. ¿Hasta qué punto podrá mantenerlo en secreto y hasta dónde llegará su madre para ayudarle? Largometraje de terror intenso y muy entretenido, apoyado en un drama siempre presente, con un tono sobrenatural y que explota en su tramo final, eso sí, en un estilo muy distinto al que su responsable ha acostumbrado a los fans del género. Es triste, da grima, tiene secuencias bastante potentes y si sois aprensivos con la sangre, cuidado que puede ser peligrosa. Gracias a los mecenas de Patreon por seguir apoyando el contenido y el canal, sois un abarco muy importante de todo esto. Y bichos, decidme, ¿qué película de vampiros habríais añadido? ¿Cuál creéis que podría cuadrar en este top? Y saber las partes anteriores, dejad ese pedazo de like, eh, y suscribíos si aún no lo estáis. Nos vemos en la próxima gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. ¡Gracias!